Hablamos con el profesor Rudy González Gallo, profe, otro partido emocionante en esta modalidad de fútbol playa que es así, cardíaca, infartante, 3x3 y al final penaltis y el mundial es una realidad. Sí, mira, lo bonito es esto, es esto del grupo de muchachos que están al frente de esta selección, un grupo maravilloso, un grupo humilde, siempre, creemos en este Dios, vamos a seguir trabajando para brindarle más alegría al pueblo salvadoreño. Nosotros, pues, muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con los muchachos, con nuestras esposas, con nuestra familia, agradecidos con la Federación Santa de Fútbol, con la empresa privada, toda la gente que ha tenido que ver con todo el apoyo que se le ha dado a esta selección. Gracias. Y decirte, Carlos, que el trabajo debe continuar, la vida continua, vamos a tratar de hacer las cosas todavía mejor, vamos a aprovecharlo con una mejor preparación para lo que viene la Copa del Mundo de Tahití. Y primeramente Dios, que vamos a hacer un buen papel. Profe, ¿qué pasó por su mente cuando iban ganando 3x2 y les empataron en los últimos segundos? No perdimos la condición, fíjate, sinceramente te digo que nosotros seguimos luchando. Yo le dije a mi asistente y a los demás compañeros, sigamos. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a seguir, démosle para adelante muchachos, estamos 3x3, pero aquí no hemos perdido el partido, está para ellos, para nosotros. Y así fue, gracias a Dios, van fuera a nuestro favor. Profe, ahora, bueno, esto sigue y mañana hay que jugar una final de CONCACAF contra Estados Unidos. Sí, mira, nosotros esperamos recuperar a los muchachos, primeramente yo tengo que pensar en la salud de ellos, porque ustedes saben que ayer hicimos dos juegos fuertes, difíciles y ahora peor, más fuertes todavía. Entonces hay que ver en qué condiciones están los muchachos, pero igual, vamos por el primer lugar. Primeramente Dios, que logremos recuperar a este grupo y que hagamos un buen desempeño y que logremos la victoria y regalar un campeón a Tomás de la CONCACAF al Salvador. ¿Qué pasó por su mente cuando anota a Walter ese penal decisivo? Lo más maravilloso que Dios me pudo haber dado, aparte de mi esposa querida y a mis hijos, a mis padres que los tengo todavía escondidas, eso es algo divino que le ha dado, porque hemos venido de sufrir, hemos venido de una gran presión en todo este tiempo. Estuvimos acá en Bahamas con una gran presión, los pusimos en desventaja en un momento, ya creía que estábamos eliminados, pero Dios es maravilloso, yo creí que es lo más divino que me ha pasado, pues, aparte de lo que te mencioné anteriormente, cuando Juan se ha remitido el peso. Gracias, profe, y gracias por estar con ElSalvador.com